Vienes de San Luis Potosí, que hagan el día. Hasta de Aracila hay por aquí. Antes, el cambio ha sido total, no me voy a aceptar. ¿Qué? Pretendo buscar otra cosa posible, que te haya movido a marcharte. Consolándome, dislo. Es una crisis pasajera. Aunque tengas todo fuerte, así si luchamos, me queda la vida, me llevo a perder todavía. Aguanto todo, menos que no quieras volver por mí todo. Todavía, espero que vuelvas un día. Todavía, todavía, mi sueño, mi muerte, no es tarde para verte en el mar. Todavía que estoy, todavía, todavía. 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 ¿Y a mí tu me dan? ¿Y a mí tu fíjeras? ¿A la vez que te bailas? ¿Qué te bailas? ¿Qué te bailas? ¿Y pás que me he costumbre? ¿Vale? ¿Vale? ¿A la vez que te bailas? No me cabe la sonrisa de tu hogar, que el camino en tu vida me ha pasado nada para regresar Si por algo que se eliminara esta mía, es que no ha llegado el día de ponerle un poco aparte La historia tiene su propia final Ojalá que te acompañe en mi silencio y jamás te necesite luz, pues que el mundo se pueda volar Ojalá que no se pueda existir eso, que es compromisar de nuevo y poder recuperar Mi reflejo y mi destino, la confianza que me he dado Mi reflejo y mi destino, la confianza que me he dado Mi reflejo y mi destino, la confianza que me he dado Mi reflejo y mi destino, la confianza que me he dado р media Hola, no puedo casudar, no puedo tiempo de amor a mi Señor Ay corazón, ya no olvides ser tu amor, mírame a mí Ay corazón, ya no olvides ser tu amor, mírame a mí Ay corazón, ya no olvides ser tu amor, mírame a mí Pero hay canciones que describen algo Y este es el caso de esta canción Hace muchos años, en el tercer disco Pues yo la verdad fui poco afortunada en el amor que me ha querido entonces Entonces la verdad es que yo andaba medio mal, mis compañeras siempre ennoviadas Y yo, la verdad es que fui una mujer que no tuve mucha suerte al principio Y un día me dio entristona, le platiqué a Hernando, Hernando Solía, gran compositora Dije, ¿qué crees muy diferente que yo creo que yo no me ha sido para amar? Y luego me escuchó Juan Garvin, no lo sé Y le dije, yo la verdad creo que no tengo suerte, no encuentro una pareja Y siempre es bonito esta carrera que de repente vamos y venimos y estamos en muchos lados Es lindo poder compartir las cosas que nos van sucediendo Y luego nuestra carrera, en la vida de mí se las tengo que compartir Y ahí quedó Y unos días después me llamó y me dijo ¿Y sabe quién te escribió la canción? ¿Y es esta que nos voy a dejar leer? Se llama Amor No te siento hace mucho hasta que a tu vida Eres tan importante como algo esencial Mi maleta empacada, tengo todo arreglado Puedo donde tú estás, aquí va mi llama Qué bonito sería que estuvieras aquí Aparcado a mi lado, dando cruz a mi amar Solo tú quitas hierro, la vida que vivo Siempre quise ser lo que no he sido Alma desnuda, alma desnuda Alma desnuda, yo no quiero aguantar de verdad Solo te pido Lo que puedas dar Amor, amor Ya que no estás de mente Como consuelo, amor Como consuelo, amor Como puedes ser amor Cuando me vuelxen Y cuando me vuelxen Y cuando me viene Tiene una serie de amor Y yo no caña la mente Y me pregunta ¿Cómo te pasa? No puedo explicar Que soy importante Que alguien me quiera, se hace tanto lo que vi Una pareja a quien adorar Amor, amor, ya que no está en el pie Ojo, consuelo, amor, tú eres mi amor No quieras venir Amor, amor, ya que no está en el pie Ojo, consuelo, amor, tú eres mi amor Que no quieras venir Amor, amor, ya que no está en el pie Ojo, consuelo, amor, tú eres mi amor Amor, amor, no puedes ser amor, amor Que no puedas vivir Ojo, consuelo, amor, tú eres mi amor ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¡S deemed... Se acabó el camino Y ahora no sé a dónde ir Yo me siento que la tristeza Se siente que no te vienes a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y el orgullo se empieza a caer Y de por él se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Pero esa vida no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero hoy se fue Lo dejé partir Y hoy lo sé vivir Y hoy lo sé vivir Y el orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Y hoy lo sé Quise apagar Y hoy lo sé Y hoy lo sé No sé, no sé, no sé qué hacer Si no, no la puedo entender Yo me he llevado, pero se fue No me quedo en fin, no sé qué vivir Si no, no sé, no sé qué vivir No sé, no sé, no sé, no sé Compañeras, cuando puedan se trae una pincita para su compañero No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé 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 Sí, para enamorarme ahora No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Si, para enamorarme ahora No sé, no sé, no sé 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 No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé